Buenos días chicos, hoy vamos a empezar la segunda unidad, entonces doy de una vez los avisos, pónganme atención. Todos van a buscar ahorita la página número 70, les voy a dar, a partir de ahorita tienen dos minutos exageradamente y quiero que lean la página 70 antes de que yo le explique. Lo voy a obligar a leer porque me estoy dando cuenta que les cuesta analizar, entonces desde ahorita van a leer, solo pónganme atención a los avisos que voy a dar de una vez. Importante chicos, miren, si usted está en línea, no tiene la cámara prendida, cuando me refiero a cámara prendida es lo siguiente, no estoy diciendo que usted, pero sí pasa, ¿verdad? Ahora les estamos diciendo, por favor, si no tiene la cámara encendida, pero yo le estoy pidiendo que me conteste o que me hable y usted no lo hace, lo voy a sacar de la clase en línea y lo voy a dejar entrar hasta el siguiente día. Lo mismo va a pasar conmigo y va a pasar con sus demás mises. La razón y la circunstancia, ¿por qué? Le voy a explicar. Miren, a veces nos falla la tecnología, no se escucha o que la cámara se apaga. Cuando la cámara no funciona, pues está bien, pero a veces uno les habla y les habla y solo aparecen conectados. La pantallita donde usted aparece conectado, el micrófono apagado y no están en la clase. Se lo estoy diciendo porque ya, ya lo, ya lo he, ya lo he, ya lo he visto y yo ya lo he comprobado. No es porque esté hablando por hablar, no, sino que en X clase no voy a decir con, no solo conmigo, sino con sus demás maestros. Les hablan, les hablan, les habla y le dice, por favor, etcétera, etcétera. Todos se han salido de la clase y el que le estábamos diciendo, por favor, activa tu micrófono, por favor, activa o contéstame, o por favor, activa tu cámara y que nunca lo hizo en la clase, sigue en la clase. Significa que solo encendió la cámara, se conectó y anda por otro lado. Entonces, por esa, de acuerdo a eso, les voy a, les voy a, se los estoy diciendo de una vez. Si usted no contesta cuando le están hablando o no activa su cámara, se lo sacamos de la clase y hasta el siguiente día. ¿Sí? El beneficiado no es usted, ni soy yo, ¿verdad? En este caso, sino que el beneficiado en aprender la lección, básicamente, es usted. ¿Sí? Entonces, su papá está haciendo el esfuerzo, usted hágalo también, ¿verdad? Esa es una, otra. De una vez lo advierto, esto pasa conmigo y con todas las maestras, de una vez se los estoy advirtiendo. Tareas atrasadas, me refiero a tareas atrasadas que quieran mandarle a sus maestras, X maestra, ¿verdad? Cualquier clase. Si se la dejan hoy lunes y usted la quiere mandar el viernes, no vale. Se la reciben con mucho gusto, pero tiene cero. Le voy a explicar por qué. Porque no es justo para los niños que se han esforzado y mandan tareas a tiempo. Y por respeto a esos niños es que lo estamos haciendo. Bueno, no es justo que ellos que lo mandan a tiempo y que por X o Y razón lo quieran mandar, imagínense, quieran mandar todas las tareas a fin de cuando ya se va a terminar el bimestre, no se puede. Va a ser como en el colegio. Si su maestra, X maestra, le deja su tarea hoy, terminar tal página, tiene toda la tarde y hasta las 7 de la mañana del siguiente día para mandarlo. No lo puede mandar, le explico de una vez, no lo puede mandar antes de que, después de que inicie en clases, porque entonces se tomaría como que cuando usted viene al colegio y se le olvidó la tarea, aquí la viene a hacer, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser antes de que inicie en clases. Lo estoy diciendo de una vez. Esto es, esto se le dijo a principios de año y se lo estoy volviendo a repetir para que no se le olvide. Porque con ustedes no hay mayor problema, pero se los estoy diciendo para que no se asusten, ¿de acuerdo? Tareas atrasadas no se van a topar, ¿de acuerdo? Y tienen que ir al día en sus tareas. Ustedes ya van para cuarto, necesitan tomar responsabilidad por ustedes mismos. Entonces les vuelvo a recalco esas dos cosas para que no salga bajo o baja en esta unidad, por favor. Muy aparte es que alguien se enfermó, que le dio algo de verdad y ahí está la justificación médica. Tampoco uno va a ser de su mano de decir, no me mande la tarea porque está enfermo, ¿verdad? Eso es muy aparte. A diferencia de que se conecte, como vuelvo a repetir, se conecte, le hablen, le hablen, todos se salieron ya de la clase y el otro sigue conectado. Significa que nunca estuvo en clase, ¿de acuerdo? Vamos a leer la página 70, chicos. Creo que hayan leído la página 70, número uno. Número dos, chicos, los que me están preguntando de la feria. Ustedes, mis amores lindos, los que vienen a clase, pónganme atención y paren bien la oreja de lo que voy a decir. Ustedes el jueves no van a venir. Los niños que vienen presencial vienen de lunes al miércoles. El día jueves no asisten. Nadie. ¿Sí? A ver, de tercero, el día jueves no van a venir ustedes. No vienen. Repito, vuelvo a repetir. El día jueves los de tercero primaria no asisten. ¿Por qué? Porque el jueves los chiquitos, otro grupito, va a tener su feria y ustedes no pueden estar en el colegio. A ustedes les corresponde el día viernes. Entonces, María José, aclarando tu duda, tú ni vas a venir el día jueves porque no es tu día. ¿De acuerdo? Tú te quedas en tu casita igual que tus demás compañeros de tercero. Todos los de tercero que vienen a presencial se quedan en su casa. O sea, que ni jueves ni viernes vamos a venir. Ahora, se quedan en su casa. Ahí decía claramente en la notita. Te van a subir una guía de estudio, dice, o sea, páginas de su libro o un ejercicio en su paderno de algún tema que nosotros las mises ya dimos y que ustedes van a elaborar. Y tienen que enviar foto, ¿verdad? Eso se hace porque ustedes este día no van a venir. Aquí van a estar solo los chiquitos. ¿De acuerdo? Bueno, dudas y lo demás me lo escriben en el chat. Voy a empezar. Como ustedes ya leyeron ese tema, nos están hablando sobre los símbolos de referencia sanitarias. O sea, ustedes saben que sí existen signos y símbolos, ¿verdad? Señales y demás que nos advierten sobre un posible peligro. Ustedes saben que el lenguaje se puede manejar de muchas formas. Oral, escrito y visual. Tomando su lápiz, nos vamos a ir a la página número 71. En la página número 71, porque ya leímos la 70. En la 70, si ustedes se dan cuenta, nos hablaban sobre símbolos de referencias relacionados con la salud, el orden personal, social e incluso sobre la higiene, ¿verdad? Todos estos nos ayudan a poder advertirnos algo. Me explico aquí. Una señal y un símbolo no es lo mismo. Quiero que vean mi pantalla y les voy a colocar acá un ejemplo. Miren cuál, mis amores. Lo que ustedes ven en casa, que es algo así, cerca de las calles, esto se llama señal. La parte física, eso es una señal, ¿sí? Un símbolo es lo que está dentro de la señal, perdón. ¿Este qué significa? No está señal. Ok, no está señal. Entonces significa que el símbolo es este. Esto se llama símbolo. La parte física donde está el símbolo se llama señal. ¿De acuerdo? Bueno, en los símbolos y señales, el rojo significa advertencia. Entonces, como ustedes leyeron en la página número 70, aparecen varias advertencias. Vámonos rapidísimo a la 70. La 71, perdón, a la de la par. Aparecen, analiza los símbolos de referencias sanitarias. Identifica a los que conoces e investiga a los que no. Lo van a ir anotando conmigo. Yo se los voy a ir diciendo y ustedes lo van a ir a anotar. Ok. El inciso A, que parece como que fuera ventilador, significa riesgo de radiación. Escríbalo. Riesgo de radiación. Aquí significa riesgo de radiación. Esto significa riesgo de radiación. En el inciso A. Ok. Inciso A, riesgo de radiación. Inciso B. Significa precaución. En el inciso C, peligro de fuego. Todo es en carta, nada es en molde y se recuerda. Vamos, pues. Entonces, acá vamos a colocar todo lo que yo voy a ir diciendo, ¿verdad? Precaución. En el otro era peligro de fuego. Siguiente es, significa tóxico. En el inciso D, es tóxico, chico. Tóxico. En el inciso E, significa peligroso para el medio acuático. Peligroso para, haga la letra chiquita. Poquito, pero, o solo escriba peligro para el medio acuático, si no le cae. Peligroso para el medio acuático. Porque está un poco larga la referencia. Peligro. Para el medio acuático. El inciso F. Guad環環環境. El inciso F, significa explosivo. Explosivo. umen. Un inciso F. Explosivo. Entonces, you see it. muy bien en la número uno les ayudé inciso dos y tres pilas pues inciso dos y tres dice investiga y dibuja el símbolo de referencia sanitaria para alertar sobre un puesto de cuarentena dice utilizado durante durante la COVID-19 dice pero en realidad tendría que ser durante el COVID-19 al menos que escribiera la palabra pandemia entonces sí se escribe así Melanie te voy a explicar chicos vuelvo a repetir el día jueves ustedes los de presencial no vienen y los de virtual no se van a conectar por lo tanto yo les voy a subir en modo una guía de estudio esa guía de estudio significa va a aparecer ahí ejercicios que van a hacer de temas que sus maestros ya les dieron o que o de temas que ya les dieron y que acá en el libro les faltó que hacer digamos el miércoles ya entonces ustedes lo tienen que hacer ese día y mandarle foto el día viernes no se conecta Melanie y tienen que hacer bueno en realidad no tienen que hacer nada ¿verdad? los que van a venir aquí a la feria del colegio pues van a estar aquí solo desde el día desde el día jueves miércoles jueves les van a subir la guía de estudio para esos días o para ese día ¿de acuerdo? y al lunes ahí si no tienen guía de nada ni tarea de nada porque ese día es feria para todos a ver chicos ustedes han ido a los lugares de de donde hay ay Dios mío ustedes han ido a los lugares como la cuarentena de donde hay chicos han visto lo de la pandemia y todo ¿verdad? ¿si lo han visto? ya sí ok ¿qué es lo que ustedes ven ahí? uso obligatorio de qué va entonces ustedes donde aparece acá donde dice el cuadro dibujan una mascarilla ¿para qué se utiliza? ¿qué significa? una mascarilla ajá ¿qué significa? piensen chicos piensen cuéntenme correcto entonces ahí nos dicen para no poder no nos contagiar no se pide exactamente exactamente entonces ustedes tienen que ahí nos están pidiendo un signo de alerta para para una cuarentena pero en realidad chicos dicho de otra forma el signo de alerta para una cuarentena de COVID es el uso aparece una mascarilla y a la par dice ¿para qué sirve? entonces se lo voy a poner más fácil le voy a cambiar la instrucción a esto ¿para qué nos sirve la mascarilla? pero no porque aquí hay gérmenes la mascarilla evita ¿qué evita? los gérmenes ok la propagación de gérmenes o de virus como ustedes quieran llamar del COVID 19 muy bien y dibuja una mascarilla la